¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Así! ¡Vamos, Arieñito! ¡Vamos, Arieñito! ¡Y volvió cuando el oído se suena! ¡Vamos, amigo! ¡Y somos entretenidos con lo suyo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Arieñito! ¡Y cómo dice, cómo dice? ¡En el sonido bailando, hago el segundo de tu estrabión! ¡Dale, Johnny! ¡Cuánto se imagina que contigo soy mi luna! ¡Abrí, Dios! ¡Es esa mujer! ¡Mi mano en tu cintura y la escuché arrollando mi cuestion! Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de negro En siete canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta el sonido de la vida ¡Eso! ¡Arriba los zapateadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la gente de Lomas! ¡A ver, amigo Diego Bravo, ché, el saludo musical! ¡Eso! ¡A ver, amigo Diego! ¡Espectacular los amigos bailarines! ¡Otra banchita! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Vamos Dorita, vamos Dorita! ¡A ver, amigo Pancho, también ahí! ¡Está muy querido! ¡Eso! ¡Y vamos que seguimos cantando! ¡Y esto se te dice! ¡Presenta, presentando, presentando, presentando tema nuevo ¡Arriba los enamorados! ¡Vamos! ¡A ver, hombre! ¡Buen con el tiempo! ¡Arriba los enamorados! ¡Apum, amor! ¡Apum, amor! ¡Apum, amor! ¡Apum, amor! ¡Apum, amor! ¡Vamos! ¡Apum, amor! ¡Apum, amor! Este es mi camino más seguro Este es mi locas pasión Pero ahora sí, amor, no resta la influencia Y como dice, es que se llama Si cuando amas quiero no te puedo ver Si lo que deseo no te voy a perder Siempre que mi vida siempre es el tercero Y otra vez Y que se llama Hoy sé que yo no estoy, se puede acabar Y no sé, yo no me puedo ver Te busco para mi barrio Y eso sigue Amigos, no sean patiadores, no sean patiadores Vamos a ir, vamos Hacer la virale a la viva Ay, mi querido, mi querido Y esto está a votar la fiesta Sensacionales, amigos, zapateadores ¡Viva! Zapateadores, zapatones, 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 zapatones ¡Viva! ¡Eso! La valpita, la valpita, la valpita, la valpita, la valpita, la valpita ¡Viva! 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 Dale, 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 zapateando, 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 uno. Vamos, vingue, vamos, vingue. Eso. Ahí nomás te va de vos, picarón. Y vamos, que eso sigue. Y vamos, que eso sigue.